Nos encanta recomendarles buenos espectáculos que vaya que hay en esta gran Ciudad de México. Está con nosotros Silvia Rittner, que es directora de este gran espectáculo, y Alberto Albarrán Barítono, que interpreta al papá de Hansel y Gretel, que están presentando esta maravillosa obra y El Barbero de Sevilla también en el Lunario del Auditorio Nacional. Bienvenida. Silvia, gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos el espectáculo. Nueve años de presentar ópera para los chavales. Es el noveno año, que es novena temporada de ópera para niños en el Lunario del Auditorio Nacional. Es un proyecto que surgió posterior, un poco después de la transmisión de óperas del MET. Ese puede ser otro de tus accesos a la ópera, que tienes como asignatura pendiente. Ajá, de ver ópera. En el Auditorio Nacional presentan estas producciones del MET de Nueva York, que son maravillosas. Y a raíz de que vieron en el Auditorio Nacional que iba la gente con sus niños, nos invitaron a hacer los espectáculos para niños. Hacemos reducciones. Esta temporada, la novena, fue El Barbero de Sevilla, que acaba de terminar. Y vamos a presentar a Hansel y Gretel con la estrella Alberto Albarrán. Alberto, el tratamiento me imagino que se modifica para que sea muy accesible. Y lo que comentábamos un poquito antes de entrar, para que desde muy temprana edad le agarres gusto a la ópera. Claro, mira, realmente la ópera es un género que ha sido muy mitificado, ¿no? Un género que puede pensarse que es glamuroso. Para gente muy multa, ¿no? Y que sí. Sin embargo, creo que este mito queremos deshacerlo, ¿no? Los niños tienen que aprender, tienen que darse la oportunidad de saber si me gusta o no me gusta. Claro. Después de eso, podrán decidir si lo van a escuchar o no. Y que no se entienda como que para los niños debe ser aburridísimo la ópera, no hay que llevarlo. Claro que sí. Al contrario. Es cultura, es aprendizaje, es un mundo que ellos a lo mejor descubren de una manera positiva, ¿no? Así es, es algo que en estos tiempos necesitamos. Sí, para esto se preparan muy bien los cantantes. Entonces, el elenco estable de Arpegio Producciones ya son alrededor de 30, 38 cantantes. Son todos cantantes profesionales. De hecho, es la única compañía artística en México, compañía de ópera que hace específicamente, profesional, que hace específicamente ópera para niños. Los cantantes están muy bien preparados vocalmente, pero también para trabajar para niños tiene que ver este report. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Los directores le exigen muchísimo a los cantantes. Tienen que hacer físicamente, tienen que hacer un sobreesfuerzo. Tienen que estar cantando y haciendo comedia física. En fin, a veces les pedimos cosas muy extrañas y le entran. Y entonces los niños, los niños tienen otra visión de la ópera a partir de esto, del trabajo actoral de los cantantes. Y como artista es un reto también, ¿no? Sí, creo que el público más difícil que hay es el niño. Captar la atención de los chavitos. Sí, porque si no le gusta, se va. Exactamente. El niño puede estar ahí sentado, pero se fue hace media hora a otro lado, ¿no? Es un público que es sincero, que va a gritar en el momento que quiera gritar y tiene que hacerlo. Son funciones especiales porque es todo muy espontáneo. Tenemos, como te digo, ese mito de que se aplauda hasta el final o que eso no existe aquí. Que es muy solemne todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y me preguntabas qué se hacía, si era una adaptación. O sea, es el cuento, me imagino que es el clásico cuento que además es maravilloso, ¿no? De los hermanos Grimm. Sí. Y la ópera, la música está escrita por Humperdin, que es un compositor alemán del siglo XIX, el contemporáneo a Wagner. La música es muy seria, es muy difícil. Sí, es música difícil. Está cantada en alemán, en el idioma original, con supertitulaje al español. Ah, perfecto. Y diálogos en español también. Es toda una experiencia, ¿no? Exactamente. Son reducciones de óperas. No hacemos cambios a la ópera, respetamos al compositor. Ah, perfecto. Cantado en alemán y los niños entienden, tienen que leer, ¿no? Sí. Sí, pero les hacemos también el supertitulaje así muy como el televisivo, que son frases que van a leer rápido y además también la acción escénica les permite... Lo que ocurre en el escenario. Les permite comprender bien. Y otra cosa que es así en nuestro landmark es usamos caricaturas. Los cantantes también han aprendido a estar en espacios virtuales, a interactuar con escenografías que no existen físicamente y a tocar cosas que no existen. Y entretener a los niños también con las caricaturas, ¿no? Sí, eso también es. Que se vaya entrelazando el espectáculo con el muñequito, ¿no? Con lo que están viendo. Siempre, siempre, ese es nuestro sello. ¿Cuánto dura y tiene intermedio, no tiene intermedio? ¿Cómo es el espectáculo? No hay intermedio, dura aproximadamente una hora. 58 minutos. Es de corredito. Fíjate que parecería que no, pero de repente cuando uno no está metido en ese mundo, ahora que yo tengo la oportunidad, la dicha de ser padre, si te das la tarea a buscar ahora internet o de repente compras el periódico, las revistas estas donde hay un poco de todo lo que te informan de espectáculos como el Garavillas, ¿qué cosas hay para los chavos, para los niños, no? ¿En qué se pueden divertir sábados y domingos? ¿Qué es cuando generalmente uno tiene más tiempo? Y ahí está la oportunidad para llevarlos a algo que debe ser toda una experiencia. No todo es llevarlos a los juegos al parque. Así es. O a brincar al brincolín. Y no hay mucho para los niños. Es difícil entretenerlos, sobre todo con algo, un estamborito. ¿Por qué no nos cantas algo para que nos demos una idea? Sí, se puede, sí. Sí, de verdad. De cómo sería. Para ver cómo se escucha, ¿no? Algo así. Venga, Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Bonito! ¡Gracias! La cita para agendar entonces... Es el domingo 18 de marzo. ¿De este domingo que viene al que viene? Sí, aunque sigue. Tenemos dos funciones. Por primera vez estamos haciendo dos funciones porque se nos creaba el público sin boletos a la una de la tarde y a las cinco de la tarde en el luna de la Auditorio Nacional. Pues bien, ya está hecha la cita Para que vayan, no se pierdan esta oportunidad Porque no se da todos los días y vale muchísimo la pena Felicidades y gracias por venir a Tu Casa TV Muchas gracias De los geniales hermanos Grimm El cuento clásico de Hansel y Gretel Ópera para todo el público Y sobre todo pensando en los chavalines Para que vayan y se diviertan Que les vaya muy bien, felicidades por estos nueve años De alianza con el auditorio Mensajes y regresamos